Bienvenidos a esta emisión que cada primer sábado de mes tenemos para reunirnos y juntos Apoyarnos espiritualmente, en ocasiones puede parecer que Dios no responde a nuestras oraciones Lo que puede generar sentimientos quizá de desilusión, de desesperanza Durante estos momentos es fácil cuestionar nuestra fe y sentirnos abandonados Sin embargo hay que tener atención con que la falta de una respuesta inmediata No significa necesariamente que nuestras plegarias hayan sido ignoradas A veces la respuesta puede venir en formas que no esperábamos O en tiempos que no habíamos anticipado Gracias amigos por estar aquí Qué bueno que te das un pequeño momento en este día de descanso Es un buen momento para acordarnos de que nos permite precisamente dejar de preocuparnos Por todas aquellas cosas que nos han tenido aquejados durante todos estos días Y en este momento que estamos dispuestos a hacer una reflexión y una oración Es necesario tomar en cuenta que Dios es posible que esté trabajando en nuestro carácter Enseñándonos paciencia o preparándonos para algo mucho mayor Hay que mantener la fe, la confianza en que Dios tiene un plan para nosotros Que es perfecto incluso cuando no entendemos sus caminos Y es fundamental para atravesar todos estos periodos de aparente silencio divino Pues si ya estamos todos listos amigos Les voy a recordar como ya es costumbre que preparen su Biblia O busquen el pasaje en internet Lo que sea para ustedes más sencillo de hacer Eso es lo conveniente Entonces te voy a compartir Ahora el pasaje que vamos a leer juntos Es en el Nuevo Testamento Libro de Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 5 Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 5 Para que lo tengas ahí listo Y vamos a dar un pequeño tiempo Para que puedas hacer la localización de este texto bíblico que te hemos mencionado Así que desde este momento reprendemos cualquier tipo de distracción Que nos quieras sacar de la concentración En la que pretendemos o deseamos entrar Para comunicarnos con nuestro Señor Y vamos a iniciar con nuestra lectura que ya les había mencionado Entonces nos vamos al libro de Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 5 Y nuevamente lo vamos a hacer alternadamente Primero las mujeres, después los varones Y nos unimos todos en el versículo 5 Te voy a pedir que pongas mucha atención Siempre que leemos un pasaje bíblico A mi me gustaría que no lo dejaras ahí Sino que lo repasaras Que significado tienen estas palabras en tu vida Y que además continuaras leyendo los versículos subsecuentes Si es posible todo el capítulo Hazlo Porque seguramente hay algo escrito Que te va a traer a ti mucha luz En las situaciones que estés viviendo Así que Gina Pues vamos a iniciar nuestra lectura Justificados Pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos centrada Por la fe esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Y no solo esto Sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Todos juntos Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Amén Cristo Tú eres la luz del mundo Cristo Camino, vida y verdad Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cristo Cristo Mi único y fiel salvador Cristo El Santo y el Verdadero Cristo El principio y el final Cristo Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cristo El único y fiel salvador Muy bien amigos Pues Vamos a dar paso A nuestra oración Y es el momento En que Cerramos nuestros ojos Inclinamos nuestro rostro Si te nace hacerlo Ponte de rodillas Si tú quieres ponerte de pie También lo puedes hacer Si gustas levantar los brazos Al cielo Hazlo Acuérdate que debemos permitir Que nuestro corazón Hable y se manifieste A través de nuestro cuerpo Entonces Vamos a dar inicio Bendito eres tú Señor Dios Creador de todas las cosas Del cielo y de la tierra Bendito eres Padre Porque nos has permitido Estar aquí una vez más Gracias Señor Por todas las cosas Que nos has obsequiado Hasta este día Señor Gracias porque nos has permitido Vivir Y salir adelante A pesar de las enfermedades Y la angustia Del tiempo tan conflictivo Que estamos viviendo Señor Gracias Padre Porque podemos dirigirnos a ti Porque nos das la oportunidad De estar cara a cara Contigo Señor Bendito seas Porque nos dejas subir Hacia donde tú estás Y poder platicar contigo Padre amado Y alabado seas Señor Por todas esas cosas Que nos has cumplido Señor Gracias Padre Porque volteo hacia atrás Y me doy cuenta Que tú has estado conmigo En todo el trayecto De mi vida Padre Y que te siento Aún junto a mí Que no me dejas Ni un instante Padre amado Gracias Padre Por todos esos tropiezos En los que yo he caído Y sin embargo Señor Tú me has permitido Levantarme Y seguir adelante Señor Bendito seas Porque eres grande Eres fuerte Porque todo lo sabes Porque todo lo conoces Señor Porque tú Estás siempre En todas las cosas Que se presentan En mi vida Bendito seas Padre Porque no me ha faltado El alimento Porque ha habido Un techo Donde resguardarme Señor Porque he tenido ropa Señor Con que vestirme Y porque has sustentado Todas mis necesidades Padre amado Te pedimos que nos perdones Padre Por todas las cosas Que hemos hecho mal Te pedimos que nos perdones Señor Porque somos imperfectos Y a veces caemos En errores Que son de humano Padre Pero tú Gracias a tu divina voluntad Y a tu divina gracia Señor Nos das la certeza De que sabes Que nosotros podemos fallar Bendito seas Padre Bendito eres Señor Porque me has permitido Sostenerme en un trabajo Señor En donde me puedo desarrollar Profesionalmente Bendito y alabado seas Señor Porque siempre Siempre Hay la manera De encontrar un sustento Y la solución A nuestros problemas Si nos dirigimos a ti Bendito seas Padre En esta noche Señor Escucha mi clamor Atiende mis oraciones Porque mi necesidad Es muy grande Señor Tú sabes por lo que estoy pasando Y sabes que es muy difícil Y sabes que es muy difícil Para mí Toda esta situación Padre Perdóname si en momentos He pensado que lo puedo hacer yo solo Pero gracias Porque me recuerdas Porque me recuerdas que esta situación No ha sido permitida por ti Para que yo la viva solo Al contrario Padre amado Esta situación Dios Es para guiarme A clamar a ti Y por lo tanto Te ruego que me des De ese gozo Que hay en tu diestra Para venir delante de ti Sabiendo que tú Señor mío Estás escuchándome Y que responderás a mi clamor Para sostenerme en esta angustia Rescátame si es tu voluntad Y para que dentro y fuera de esta prueba Tú seas honrado Mi Dios Te pido que me sacies Y me muestres tu salvación Porque es en Cristo En donde encuentro paz Gozo Y tranquilidad En medio de esta difícil situación Ayúdame a buscar refugio en ti Mientras leo tu palabra Y me haces conocer más de tus planes Y me ayudas a entender más Quien eres Señor Pues no quiero desperdiciar este tiempo Sino que mi deseo es que Cristo Sea más atesorado por mi En este tiempo Y en el nombre de Jesucristo Amén Padre Ahora voy a guardar silencio Para que tú Dirijas tu oración A Cristo nuestro Señor Aunque Él lo sabe todo También es necesario Que nosotros Mostremos reverencia Y le pidamos las cosas Con ese respeto Que solamente Un Dios tan grande Como el nuestro Merece 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 Gracias Señor, escucha el clamor de tus hijos, y de manera muy especial esta noche dale gracias a Dios por todas aquellas ocasiones en que has sentido que todo está perdido, pero que de alguna forma se han resuelto las cosas. Agradecele al Señor por los errores que has cometido y que de pronto has podido salir adelante. Agradecele también al Señor, ahorita de corazón, hazlo con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu amor. Agradecele que has tenido una familia, que esté en armonía o no, es tu familia, y que poco a poco a través de ti, tal vez, puedan encontrar el camino hacia Dios. Agradecele al Señor, porque te tocó tener un jefe muy complicado en tu trabajo, pero que gracias a ese jefe puedes apreciar las veces que te ha ido bien, que has tenido un buen jefe y que no lo supiste valorar tal vez. Y si no es el caso, agradecele también, que tienes un buen jefe que te comprende, una persona que es solidaria contigo. Agradecele personalmente a Dios, porque te ha dado una enfermedad, y que te muestra también que siempre existe la posibilidad de salir adelante. Solamente, solo te recuerdo, que no habría sanidad divina si no existieran las enfermedades. Pídele a Dios que te escuche en las necesidades que tienes de salud, pídeselo de corazón. Entrégale tu vida, entrégale tu alma, que Él sienta que tú estás dispuesto a darlo todo. Es más, entrégale tu enfermedad y dale gracias por ella, que cada momento de sufrimiento es porque tú lo recibes de parte de Dios y se lo entregas a Él y le dices, Gracias Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agradecele también al Señor en este momento. Aprovecha esta situación en la que nos encontramos, en donde sentimos la presencia de Dios con nosotros. Agradecele porque puedes salir adelante, porque tienes amigos, porque tienes gente en quien confiar. Dale las gracias al Señor. Aún así, si fuera necesario, agradecele que no tienes a nadie más en quien confiar, porque ahí es cuando la figura de nuestro Señor Jesucristo se hace más grande. Oh, Señor bendito, gracias Señor, porque tú estás en mí, Señor, porque cada vez te siento más cerca de mí, porque te voy a considerar cada vez más en cada uno de mis actos. Padre amado, bendito seas, reconozco que no hay un Dios más grande, más fuerte, más amoroso que tú, Señor, que nos permites pasar por caminos de oscuridad, pero con la esperanza de que tú estás con nosotros siempre saldremos adelante. Dice tu palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pon atención a estas palabras que acabas de escuchar y que tú puedes encontrar en el Salmo 23. Destacando, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entendamos, pues, amigos, que aunque estemos pasando por un momento difícil, es permitido por Dios para hacernos más fuertes en las pruebas. Porque como ya leímos hace unos momentos, ahora entendemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Y sabes qué es la esperanza? Es la fe en que Dios siempre nos va a sacar adelante. Bendito seas, Padre, porque nos das la oportunidad de analizar tu palabra, Señor, de escuchar lo que dejaste como mensaje para todos nosotros y que no son palabras ahí nada más al aire, sino que tú lo sustentas todo, Padre, porque tú eres un Dios de pactos y ese pacto queremos hacer contigo, Padre, de que entres en nuestro corazón. En nuestro corazón hay un lugar destinado para ti, Señor bendito. Por lo tanto, entra en él, Señor bendito. Te lo pedimos, te lo suplicamos para que aunque estemos en momentos muy difíciles de nuestra vida, tú nos hagas sentir fuertes porque estaremos construyendo sobre roca y no sobre arena móvil, Señor bendito. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado, por todo el sustento que nos has permitido tener hasta este momento, Señor. Bendice, Padre, a las personas que están pasando por momentos de dificultad. Ayúdalo, Señor, refuérzale su fe. Bendice a las personas que están postradas en un hospital. Bendícelos, Padre. Bendice a las personas que están esperando los resultados médicos, Señor. ahí, Padre, clamamos a ti para que nos muestres tu sanidad, para que nos muestres tu bendita mano, tu unción, Señor, sobre nosotros. Bendito seas. Bendice a las personas que han perdido el trabajo o que en el trabajo en el que se encuentran ya no les es suficiente el salario, Padre. Dales justicia, dales tranquilidad, porque sabemos que habrá momentos en donde tendremos mucho en abundancia, pero también habrá momentos en los que tenemos que aprender a vivir con escasez. y en todos esos momentos tú estás presente y tú nos llevarás al otro lado del camino, Padre. Gracias, Señor, por esa confianza. Bendice a las personas que están viviendo ahorita depresión, que están en angustia, que se sienten solos. Dales ese consuelo de que tú no nos abandonas ni un instante. Dales la oportunidad de entender que en ti podrán encontrar toda la salida, Padre, a cualquier conflicto existencial. Bendice a las personas que recientemente han perdido a un ser querido y que todavía no encuentran el consuelo. Haz desentender, Padre, que la muerte no es el final del camino, sino que al contrario es el principio de una vida llena de paz, llena de salud, llena de bondad y sobre todo llena de gracia. Bendito seas, Padre, porque podemos reunirnos cada mes y platicar de ti y platicar contigo, Señor. Escucha las peticiones y necesidades que cada uno de los que aquí presentes tenemos. Padre amado, sentimos la confianza de que tú nos estás escuchando en este momento. Gracias, Padre amado. Levanta tus manos y dile gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Díselo. No tengas pena, no tengas miedo. El Señor está esperando que tú le des las gracias personalmente de corazón. Hazlo de corazón y recibirás de corazón. Bendito seas, Padre, porque sabemos que aunque tenemos problemas con nuestros hijos, tú les harás entender que lo más importante en nuestras vidas es honrar a nuestros padres porque ese es tu mandamiento, Señor, para que les vaya bien. Ayúdanos a tener un canal de comunicación en donde haya reciprocidad y que ellos entiendan y danos la capacidad de poder entender sus problemas también, Señor, y podamos también acercarlos a ti para que a través de tu intervención, Señor, podamos lidiar entre estos conflictos. bendito y alabado seas, Señor, por siempre, te pedimos, Padre, que no nos dejes ni un instante, que aunque estamos flaqueando el momento, Señor, muestres tu sonrisa y nos des la confianza de saber que tú estás permitiendo que pasemos por esos momentos difíciles, porque hay un plan en cada uno de nosotros, un plan que tú tienes para nosotros. No sabemos en qué consiste el plan, lo que sí te agradecemos es que nos tengas contemplados, Padre, ahí en esos planes. Bendito y alabado seas y no me cansaré de alabarte y de bendecirte, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. Ahora, déjame decir unas palabras a manera de bendición para todos nosotros. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga a tus padres, a tus abuelos, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga tu entrada y tu salida y la salida y la entrada de cada uno de ellos, que regresen con bien, a donde quiera que vayan. Que Dios bendiga tu empleo, que Dios bendiga tus pertenencias, que Dios bendiga tu negocio si es que lo tienes, que Dios te bendiga siempre y que Dios bendiga a tus animales domésticos y también que Dios te bendiga en cada uno de tus actos, que demuestres en tus actos, en tus hechos, en tus palabras, que tú estás con Dios y que Dios siempre ha estado con nosotros. Por todos los favores, bendito y alabado seas, Señor. Amén, Amén y Amén. Yo he escuchado tu voz diciéndome ven y sígueme pierde tu vida por mí toma tu cruz y aprende de mí y yo te digo a ti Jesús deme aquí Señor envíame a mí yo iré quiero ser un sacrificio vivo para ti y entregarte mi cuerpo en totalidad para descubrir tu voluntad deme aquí Cristo el santo y el verdadero Cristo el principio y el final Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo mi único y fiel salvador dígale conmigo yo he escuchado yo he escuchado tu voz diciéndome ven y sígueme pierde tu vida por mí toma tu cruz y aprende de mí yo te digo yo te digo a ti Jesús ¿cómo le decimos? eme aquí Señor envíame a mí yo iré quiero ser un sacrificio vivo para ti para ti y entregarte mi cuerpo en totalidad para descubrir tu voluntad eme aquí eme aquí Señor envíame a mí yo iré quiero ser un sacrificio vivo para ti y entregarte mi cuerpo en totalidad para descubrir tu voluntad eme aquí y entregarte yo iré para ti yo iré yo iré y yo iré en totalidad